Un campeón indiscutible y un retador con muchas ganas de discutir. Combat Space presenta En Vivo Marco Capitán Hook defendiendo la corona frente a Dennis Levedere en un encuentro explosivo por el título crucero OMB. En vivo desde Alemania. Este sábado a las 16 en vivo por Combat Space. ¡Gracias!